A partir del próximo 30 de septiembre y hasta el 4 de octubre, en Valledupar se aplicarán 29.000 dosis de vacunas anticovid de la farmacéutica Janssen. Además, en las diferentes instituciones educativas oficiales y no oficiales de la ciudad, se inmunizarán a los estudiantes mayores de 12 años. Ante los pronósticos del cuarto pico pandémico para el próximo mes, el municipio de Valledupar muestra cifras alentadoras en cuanto al número de contagios, muertes y ocupación de camas UCI para pacientes COVID-19. Además de aplicar un plan masivo de vacunación de cara a la realización del Festival Vallenato, evento que el Ministerio de Salud ha determinado como plan piloto para el cumplimiento de la bioseguridad para evitar contagios. Además de ello, se está ampliando la cobertura de vacunación contra el COVID-19, para lo cual se está llegando a distintas instituciones educativas oficiales y no oficiales con el fin de inmunizar a los estudiantes de 12 años y más. Según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud Local, la ocupación de camas UCI bajó el 28%, contando con 157 camas disponibles de las 219 habilitadas por la red pública y privada de atención en salud. El Ministerio de Salud anunció la llegada al Cesar de 62.550 dosis de vacunas anti-COVID de la farmacéutica de Janssen, las cuales servirán para aumentar la cobertura de inmunización de los cesarenses que se preparan para disfrutar del Festival de la Leyenda Vallenata. En los distintos puntos de la ciudad de Valledupar serán aplicados 29.000 biológicos del 30 de septiembre al 4 de octubre, según lo informó la Alcaldía de Valledupar. En el departamento del Cesar se han aplicado 719.810 vacunas de las 743.403 asignadas por el Ministerio de Salud. A propósito de la realización de la versión 54 del Festival de la Leyenda Vallenata, entre el 13 y el 17 de octubre, el Ministerio de Salud con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio y Turismo, la CPS, la Sociedad Civil y los entes administrativos de la región acompañarán en el Cesar en un ejercicio conjunto intersectorial para lograr disparar la vacunación y garantizar un festival seguro. La meta es alcanzar el 60% de la población del departamento vacunada, así como advertir a los turistas si les deseen asistir al festival, que deberán estar vacunados para acceder. Hasta el momento, el aforo autorizado por el Ministerio de Salud es del 60%, sin embargo, podría aumentar dependiendo de la cobertura del plan de vacunación en el territorio. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.